Hola chicas, espero que todas se encuentren bien de salud. Nuevamente estoy aquí con ustedes, chicas y chicos, haciéndoles un nuevo video. Este video trata acerca del maquillaje, es de mi colección más o menos, viene siendo. Se los voy a hacer un poquito rapidito porque una chica me lo pidió en YouTube, parece ser que su nombre es Vero al cuadrado, no recuerdo ser, pero pues va para ti chica. Bueno, para todas. No tengo mucho maquillaje, chicas, pero les voy a compartir lo poco que yo tengo. Entonces, más que nada pues voy a tratar de mi colección de maquillaje. Yo no me quiero ver en la cámara porque realmente, chicas, yo no me he arreglado, no estoy arreglada ni nada, ya que es domingo por la noche. Y pues decidí hoy estar aquí en casa, tranquila, y entonces voy a pasar a hacerles el video, no va a ser muy largo. Y voy a comenzar mostrándoles por aquí, esta parte de aquí. Ya anteriormente yo les había mostrado esta parte de aquí de mi espacio. Voy a empezar por esto. Este mueblecito yo lo compré en una tienda de segunda mano, como lo están mirando. Es muy práctico para tener muchas cosas, pues ya ven que yo lo tengo lleno aquí. Aquí tengo más que nada lo que son mis pulseras y aretes. En sí en sí, anillos, va revuelto, chicas, de todo. Aquí le pongo, no soy muy, muy organizada con esto, pues son cosas pequeñas y grandes de todo. Porque lo que hago cada fin de semana es que quizás me pongo cosas y lo que hago es para no estarlas poniendo o colocando en el mismo lugar. Por eso fue que compré este trastecito, para poder nada más pues irlas poniendo ahí. Pero llega el momento en que yo debo de quitar todo esto, porque si no lo que pasa es que se ponen feos, se echan a perder las cosas. Entonces, pues yo ahorita los tengo ahí todos desacomodados. Realmente no acomodé todo bien, pero les digo, esto es eso. Esta es una pulsera, son pulseras, 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 collares. Esta es una, como dije, así se la llama parece ser. Todos los de abajo más que nada son anillos, puros anillos casi. Y aquí tengo unos aretes también. Todos casi la mayoría son anillos, los que están debajo. No se los puedo mostrar todos porque me ayudaría yo ahí todo el tiempo. En la parte de aquí lo que tengo son este collar que acabo de comprar, no tiene mucho. Y son dos pulseras que están mirando ahí. Pero si abro la cajita lo que vamos a ver es más cosas. Qué desorganizada, ¿verdad chicas? Son aretes, son muchos aretes de los pequeñitos también. Y encima están esos grandes, realmente anillos de todo. Ya no quiero mover nada ahí porque si no, se va a hacer un relajo más del que ya tengo. Sí, esta cajita la encontré también en una tienda de segunda mano. Entonces, pues ahí la están viendo así. Voy a pasar por aquí. Y en esta parte lo que van a ver es un poco de maquillaje del mío. Bueno, como están mirando ahí arriba, en la parte de arriba lo que tengo pues son los dichosos blush que se les llama o de la marca Milani. Casi todos son de esa misma marca, de esa marca. Amo esta marca de maquillaje realmente porque pigmenta muy bien y no es muy cara. Entonces, todos, la mayoría de los que están aquí son blush y estos de arriba, los dos grandes, son como bronces. Este es bronce y este es como un poquito más dorado. Y este, estos son diferentes. Este es el número cuatro, glow dice ahí. Y este es el número cinco, que es el soleil. Y ya los demás no se los empiezo a mostrar porque son demasiados los que tengo por ahí. En la parte de atrás yo hice eso. Se ve muy ridiculillo ahí, pero me gustó porque es como unos labios. Bueno, paso a lo siguiente. Este es un, este, iluminador como yo se los mostré en otro video. Ya no los quiero abrir porque realmente, chicas, me voy a llevar más tiempo aquí enseñándoles cosas así. Pero pues es así. Para las que no saben o para las que más o menos quisieran comprarlo, este lo tienen en la tienda esa de Sephora. Ahí fue donde yo lo encontré. Y ahí lo pueden conseguir ustedes. En la parte de acá atrás también tengo más blush. Disculpenme si me muevo. Son estos que son un poquito más, este, anticuados. Bueno, de antes. De los primeros que salieron más o menos. Este y otro que está por ahí atrás. Que ya no lo quiero sacar porque realmente voy a hacer un mes aquí. En la parte de aquí, lo que tengo son pinturas de labios. Estas son de la línea esa que salió de, ni de L'Oreal, ni recuerdo bien la colección esa de Eva Longoria, Yellow, y Juliet, algo así, no sé. Pero bueno, ustedes saben más o menos qué colores, qué colección estoy hablando. Y pues solamente compré tres. Realmente, chicas, no me gustaron. Se los voy a hacer, voy a serles sinceras. No me gustaron esos labiales porque realmente no pigmentan muy bien. Y son brillosos, entonces eso no me gusta. Me gustan más los mate. En la parte de aquí atrás, estos, los que tengo, todos son labiales. Estos son los que ven en la parte de atrás. Estos son de la tienda de Kohl's, de esta marca, que se llama American Beauty. No sé si la logran ver ahí. No voy a ser sincera, no se los voy a abrir tampoco porque me llevo más tiempo. Pero bueno, son esos los que tengo. Empieza de aquí, este, este, este. Y la segunda línea de la colección de la marca esta, de New York. Son mate, casi la mayoría. Y son así. Estos también tengo varios. Estos de acá son de la marca de esta de Clinique, parece ser. Chicas, estos realmente fueron un regalo. Estos labiales, casi la mayoría, me los regalaron a una tía de mi esposo ahora que fuimos a California. Y pues los conservo ahí también. Estos dos son de otra marca, parece ser que son de este Laurel, algo así se pronuncia. Pero son así y pues no los quiero estar abriendo porque realmente, chicas, me llevaría mucho tiempo. Pero bueno, esos son así. Estos de acá también son de la marca Clinique. Estos los compré yo, bueno, los compró mi esposo. Casi no los utilizo, pero realmente son unos colores muy bonitos. Los que están, solo son tres los que tengo. Bueno, de estos, de la línea nueva. Y este, este es el que más uso. Es el que me encanta porque es un color como muy natural. Se los voy a mostrar de rapidito. Y casi se ha terminado. Es un color muy, muy natural. Se llama, es el 50. Es mate y se llama creo que Beauty, Beauty, algo así. Pero bueno, este es el que más me gusta de esa marca, de esa colección. Y en la parte de aquí tengo tres sombras. Sombras que son de la marca esa de Estelaral y Clinique. También fueron un regalo. Y las otras dos, pues ahí están de Estelaral. Este es otro que es de una, de la misma marca esa de Estelaral, algo así. Este me encanta. Este color es un color rojo, rojo intenso. Este también fue un regalo. Disculpen mis uñas, chicas, pero ya acabo de comprarme un color que me encantó. Exactamente el que está enfrente de ustedes. ¡Au! Y es el que voy a utilizar, pero bueno. El que pronto voy a ponerme. Voy a dejarlos así para no estarles haciendo el video más largo. Estos dos de aquí son dos labiales de esos de la marca MAC. Ya no los quiero sacar, chicas, realmente. Pero pues ahí están, como los están mirando. Solamente he comprado dos de estos. Realmente me gustan mucho, pero están un poquito caros. Entonces como que no, no me, no me da para comprar esos. Estos que están aquí, también yo los compré en la tienda de TJ Matts. Son de la marca Elizabeth Arden. Algo así, Elizabeth Arden. Me encantan, chicas. Perdón. Estos sí pigmentan muy bonito, pero también son brillosos. Entonces como que sí, como que no. Pero bueno, me encantaron. Y voy a pasar a mostrarles lo siguiente que es abajo. Esto que están aquí, yo se los acabo de...